Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy, tenemos una emocionante cuenta regresiva para ti. Estamos explorando las 10 ciudades más limpias para visitar en todo el mundo. Estas ciudades son conocidas por sus entornos prístinos, prácticas sostenibles y compromiso con la limpieza. Sumérgete en la cuenta atrás y descubre estos paraísos urbanos de limpieza. Comenzando nuestra cuenta regresiva en el número 10 está Helsinki, Finlandia. Conocida por su limpieza impecable, Helsinki cuenta con parques bien mantenidos, sistemas eficientes de gestión de residuos y un compromiso con la sostenibilidad. De un paseo tranquilo por las calles limpias, visite el hermoso Parque Esplanadi y disfrute del aire fresco de esta ciudad ecológica. Pasando al número 9, tenemos Viena, Austria. Esta elegante ciudad se enorgullece de su limpieza y espacios verdes. Con una extensa red de transporte público, una gestión eficiente de los residuos y un enfoque en prácticas sostenibles, Viena ofrece un entorno limpio y agradable tanto para los residentes como para los visitantes. Explore los Jardines Vírgenes del Palacio de Sombrun y disfrute de las calles limpias de esta encantadora ciudad. Entrando en el número 8 está Singapur. Reconocida por su limpieza, Singapur cuenta con estrictas leyes y reglamentos para mantener su entorno prístino. La ciudad-estado cuenta con jardines bellamente cuidados, calles impecables y un sistema eficiente de gestión de residuos. Explore los icónicos Gardens by the Bay, visite los vecindarios limpios y organizados y experimente la limpieza reluciente de esta metrópolis moderna. Nuestra cuenta regresiva continúa con el número 7, Adelaide, Australia. Esta ciudad costera se caracteriza por su limpieza, espacios verdes y compromiso con la sustentabilidad. Con sus playas limpias, parques bien mantenidos e iniciativas para reducir los desechos, Adelaide ofrece un entorno refrescante y prístino para que disfruten los residentes y visitantes. De un paseo por las calles limpias, relájese en los parques limpios y sumerjase en la belleza natural de esta ciudad limpia y verde. Subiendo en la lista, tenemos el número 6, Zurich, Suiza. Esta ciudad suiza es famosa por su limpieza y su eficiente infraestructura. Zurich cuenta con calles limpias, edificios históricos bien conservados y un compromiso con la sostenibilidad. Explore el pintoresco casco antiguo, ve un paseo en bote por el prístino lago de Zurich y aprecie la limpieza y el orden por los que Zurich es conocida. Entrando en el número 5 está Calgary, Canadá. Esta ciudad no solo es conocida por su impresionante belleza natural sino también por su limpieza. Calgary ofrece calles limpias, parques bien mantenidos y un enfoque en prácticas sostenibles. Disfrute del entorno prístino mientras explora el vibrante centro de la ciudad, visite los limpios y acogedores parques y tome el aire fresco de esta limpia ciudad canadiense. Ahora estamos en el número 4, Copenhague, Dinamarca. Esta capital escandinava se enorgullece de su limpieza, sostenibilidad y sistemas de transporte eficientes. Con sus calles limpias, parques bien cuidados y énfasis en el ciclismo, Copenhague ofrece una experiencia urbana refrescante y ecológica. De un paseo en bicicleta por los limpios carriles para bicicletas, visite el limpio y vibrante puerto de Nihau y aprecie la limpieza que define a esta encantadora ciudad. Acercándonos a la parte superior, tenemos el número 3, Tokio, Japón. Conocido por su limpieza y orden, Tokio establece el estándar para la limpieza urbana. Las calles impecables de la ciudad, el transporte público eficiente y el respeto por el medio ambiente contribuyen a su reputación prístina. Explore los vecindarios limpios, visite los parques y jardines inmaculados y experimente la limpieza y la precisión por las que Tokio es famosa. Entrando en el número 2 está Praga, República Checa. Praga, la capital de la República Checa, es famosa por su impresionante arquitectura, rica historia y notable limpieza. Con sistemas eficientes de gestión de residuos, espacios públicos bien mantenidos y calles limpias, Praga ofrece una experiencia urbana prístina. El compromiso de la ciudad con la limpieza garantiza que los residentes y visitantes puedan explorar sus calles empedradas, sus lugares emblemáticos y sus hermosos parques en un ambiente acogedor y sin basura. La dedicación de Praga a mantener su limpieza contribuye a su encanto y mejora el disfrute general de explorar esta cautivadora ciudad. Y finalmente, en la parte superior de nuestra cuenta regresiva, tenemos el número 1, Reykjavik, Islandia. Esta ciudad capital pone el listón muy alto en cuanto a limpieza y cuidado del medio ambiente. Con sus calles limpias, aire no contaminado y enfoque en energías renovables, Reykjavik brinda una experiencia incomparable en limpieza y sostenibilidad. Explore los paisajes naturales vírgenes, sumerjase en las piscinas geotérmicas limpias y sea testigo de la limpieza excepcional que define a Reykjavik. Y ahí lo tienen, las 10 ciudades más limpias para visitar. Desde las inmaculadas calles de Singapur hasta las prácticas sostenibles de Reykjavik, estas ciudades establecen el estándar de limpieza y conciencia medioambiental. Entonces, si está buscando una experiencia urbana prístina, haga las maletas y visite estos destinos resplandecientes.